Bueno Paola, tu mamá te quiere dedicar a esta canción Ella dice que toda la vida te ha dicho mi flaquita Entonces, esta es Flaca de jarabe de palo Flaca, coral negro de la Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La Flaca duerme de día Dice que así el hombre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Pongé mis sábanas blancas Como dice en la canción Recordando las caricias Que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Que por Dios Que por Dios que esta flaca A mí me tiene loquito Oh, 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 oh A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera 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 Que por un beso de ella Aunque solo uno fuera